Hello, 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 hello Diana, hello Andrea, hello Justin, yes? Good stories, bien chicos, vamos a continuar con nuestra clase, así que todos pay attention, yes? Share your head, share your head, share your head, share your hands, share your hands, stretch your arms, stretch your arms, come on chicos, mueven su cabeza, sacuden su cabeza, share your head, share your head, share your head, yes? Very good, excellent night? Oh my gosh, hay que llegar a su punto, hay que llegar a su punto, oh my gosh, yes? Ah, very good, Carlos, excellent, very good, Carla, excellent, yes? Very good, Carlos, excellent, Andrea, good, Andrea, thank you so much. ¿Quién más? A ver, chicos, ¿quién más? Diana, good, Diana, excellent. Teacher, ¿para qué sacudimos la cabeza, teacher? Para estar despiertos, porque algunos van a estar sleepy. Yes? No, la idea no va a estar sleepy, la idea está despiertos, right? Very good. Ahora sí vamos a acudir con esa clase, ¿ya? Bien. Bueno, para hacer nuestra clase, students, vamos a entrar primero a lo que es la platform, Rick, que me he visto en la mañana, meita. Oh my gosh, ahí está reparando la casa, creo, oh my gosh, me da dolor de cabeza esa sonida, ya, fácil. A ver, please, alguien me dijo, teacher, no he visto mi exam en la platform. Yes. Ustedes tenían que hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Para, donde dice semana, del 1 de junio, que la semana pasada, en notas del exam, busque su nombre, ¿ya? Tiene que buscar su nombre, obviamente, ¿no? Creo que a usted le aparece este, con su nombre directo, ¿no? Bien. Vamos a buscar mi nombre, ¿ya? A ver, vamos a buscar mi nombre. En este caso ya encontré mi nombre, ¿no? Está ese roque de baldeón, me sale calificado, y en mis comentarios me sale que me saqué 14, ¿ven? Ya que me revisó el feature y ya está, ¿ven? Yo en este caso hice una prueba para autorrevisarme. Bien, si ustedes ven, entran en su platform, van a encontrar ahí, en su comentario, van a encontrar su nota y su revisión también, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos a Adela Sota, Andreita, que dice que no ha visto. Algunos lo tienen revisado como hoja que me han entregado como Sam, otros en el mismo juego, ¿verdad? En el caso de ella, me parece que ha sido el mismo juego, ¿cierto? Bien, ahí está esa nota, su nota, su 40%. Aquí está lo que marcó, mira, casi todo marcó mal. Mampis, Andreita, comampis. Casi todo marcó mal, ¿ven? Tiene 4 buenas, 6 incorrectas, multiplicado por 2, sale 2, ¿ven? 8 más 4, bien, sale así, 4 por 2, 8. Más 4 puntos que se da por su trabajo y esfuerzo son 12, ¿ven? Oh my gosh, por eso que sacó ella 12, 12. Oh my gosh, ¿no? Ahí van a ver ustedes su promedio dentro de los comentarios, busquen y ahí van a ver su promedio. Es un nota examen, ¿ya? Taxa, igualito, ¿ven? Y eso que TASDA tiene el 20%, probablemente que le ha participado bastante, por eso que eso le ayudó, su participation, ¿sino? ¿No? Sería jalado, sería taxa ahí. Muy bien, Taxa, good. Let's continue, please. A costa de Doña Patricia, very good, excellent. Mira, su contagio es bien altísimo, good. Solo tuvo 3 fallas y su participation, 7 por 2, 14. Más 3 de nota de participation, 13. Sale 17, ¿ves? 17, good. Ya, ahí se ha aumentado 4, 3 puntos por su participation, ¿no? En este caso es igual, igual el Justin. Lo bueno es que Justin siempre está acá presente, ¿no? Nunca falta, si no hubieran salido jaladito, ¿ya? Y el Teacher Rocket también por participar, aunque hay otro examen, se confundió. Mira, tuve que corregirlo, eso. Se confundió mucho en su examen y le saqué 14, ¿no? Porque por lo menos respondió, ¿no? Este es otro examen de Teacher Rocket. Good. Ya está. Bien, chicos. Entonces, ahí ustedes pueden ver lo que es su nota, ¿ya? Aquí le va a salir que no hay tarea pendiente, no les va a salir su opción, pero sí pueden ver su nota. ¿Ve? No ha entregado, le sale a ustedes, pero igual, no hay cómo entregar. Ve, acá no se entregan ni un examen, o digo clase. ¿Por qué? Porque ya está entregado aquí en comentarios lo que es su nota, ¿ya? Así que ustedes lo pueden revisar ahí, please. Tranquilamente en su house, ¿ok? Así que esta semana vamos a nuestra clase, ¿ya? Esta semana, este, ya todo eso de acá ya he promediado. Todo eso de acá corresponde a lo que es el mes de mayo, students. May. Ya he promediado, ya he sacado nota, ya he puesto todo, este, en las libretas, que seguro les van a entregar a ustedes. A ver, más o menos creo que tengo acá. Ahí están, las libretas, ¿no? Ya tengo todo promediado ya lo que son las boletas de nota, las libretas, que ustedes seguro les van a entregar, ¿verdad? Ya está todo bien. Así que, students, ya no hay más options, ¿ya? Solamente les pido que presten atención, pay attention, hagan su homework. Dime, Carlos. Enseñenos nuestra libreta, por favor. No, eso sí lo puedo enseñar, eso sí, no, eso es oficial. Eso ya les va a dar dirección, ya, ¿no? Dirección creo que va a hacer un trato con ustedes. Ustedes creo que tienen un trato con ellos también, bueno, ¿no? Y después les entregan sus notas, ¿no? De todos los cursos, ahí están de todos los cursos, ¿ya? Ok, ya eso hacen el trato con el mismo director, ¿no? Bien, chicos, let's continue, please, let's continue. Bien, bien, vamos a continuar, chicos, ¿ya? Vamos a ver lo que es, en este caso, past tense, ¿ya? Vamos a ver lo que es el past tense. Teacher, ¿qué es el past tense, teacher? Past tense, pues, su nuevo nombre dice pasado, ¿no? Vocabulary. Vamos a aprender un poquito de vocabulary, ¿ya? Un poquito de past tense. A ver, for example, el talk on the phone. Talk on the phone, it means hablar por teléfono, ¿ya? Ahora vamos a ver acá, talk on the phone. Hablar por teléfono, ¿verdad? Talk on the phone. ¿Quién no habla por teléfono? Me, teacher, yeah. Talk on the phone, right? ¿Qué más teacher? Ok, nice. Study, study, study English online, por ejemplo, ¿no? Estudiar en inglés en línea, ¿no? Study English online. Ok, o si no tomar take, también tomar take online lessons, ¿verdad? Clases en línea, ¿verdad? Online lessons, clases en línea también, ¿no? Take online lessons. Lo que están haciendo ahorita ustedes, no tomar clases en línea, ¿verdad? Let me check, ¿qué más, teacher? ¿Qué más tenemos, teacher? A ver, let me check. ¿Qué más tenemos? A ver, please. Uh, good. ¿Qué más tenemos? Please take online lessons. A ver, let me check. También estamos, for example, el... ¿Qué más hacemos, teacher? Allá, wash, ¿no? Wash the hands, lavar las manos, ¿verdad? ¿Quién no se lava hoy en día las hands? It's very, very important. Lavarse las manos, ¿verdad? Hoy en día es very, very important, ¿ya? Good. ¿Qué más tenemos, teacher? Tenemos, por ejemplo, Half lunch, almorzar, ¿verdad? Half lunch. Tenemos también half breakfast, ¿no? Half breakfast, it means desayunar, ¿no? Students, it's very important que tomemos desayuno, please, ¿ya? It's important. Now, let me check. Okay, half breakfast. ¿Qué más tenemos, teacher? Half dinner. Cenar, ¿verdad? Half dinner, it means cenar, ¿verdad? Half breakfast, half lunch, half dinner. Good. ¿Qué más, teacher, tenemos? ¿Ok? Lo que está más pedidito, lo que es expressions, born, ¿no? Nacer, ¿ya? En este caso es be born. El verbo con be born, ¿ya? Eso lo vamos a ver ahorita cómo se cambia en el past tense. Bien, chicos, ahora sí, acá. Talk on the phone. ¿Cuál es el pasado, teacher, de talk on the phone? Simplemente le agregamos una ed y ya se convirtió en el pasado. Talk on the phone, ¿no? Conversé por teléfono. Talk on the phone. Next. Aquí tenemos otra oración. Dice, study English online. ¿Cómo lo convierte esta oración en el past tense t-shirt? Simplemente lo cambio acá y pongo así, started, ¿ya? Started. Started, it means estudié en línea inglés, ¿no? Started English online. Algunos estudian, por ejemplo, lo que es este Open English, ¿verdad? ¿Quién estudió Open English por acá? Creo, Carlos, creo. You say Open English or not. No, ¿verdad? Ah, yes, good. Excellent. Took online lessons, ¿verdad? Took online lessons. Tomar clases en línea, ¿no? Lo que están haciendo ustedes, ¿no? Con todos los teachers, ¿verdad? Took online lessons. Let's continue, please. Aquí tenemos, por ejemplo, wash. Lavar, ¿no? Wash. Wash the hands, ¿no? Wash the hands. Lavar las manos, ¿verdad? ¿Quién no se lava hoy en día las manos? Yes. It's very, very important, ¿verdad? Aquí en este caso estamos hablando de lo que es el past tense. Y aquí le vamos a poner la ed, ¿verdad? Wash, ¿verdad? Wash. Dice, pero ¿por qué acá no se agregó ed? Ah, ya, porque este verbo es un verbo irregular. Es un verbo irregular. Por eso que yo digo took online lessons. Y acá se wash. Wash the hands. Lavarse las manos, ¿ya? Good. Y acá, teacher, ¿cómo es el pasado de have? Entonces, have it, me agrega una de no. Ahí no sería así. Aquí sería de esta manera. Have. Ah, have. Yes. Have lunch. Yes. Ese mismo orden vamos a seguir acá. Por ejemplo, acá no sería have lunch. Acá sería have breakfast. Breakfast. No tomar mi desayuno. Breakfast. Mmm. Delicious. Delicious, teacher. Yes. Have my breakfast. Y acá tenía have dinner, ¿no? En este caso cenar. Have dinner. Have dinner. Yes. Have dinner. It means cenar, ¿verdad? Have dinner. Next. Aquí tenemos, por ejemplo, was born. En este caso sería was aware born, ¿no? Was aware born, ¿ok? Teacher, ¿por qué es así? Ahorita la vamos a ver por qué dice was more aware born, ¿ya? Good. Esas son las expresiones, chicos. A ver. Eso de aquí son el pasado de los birds, ¿ya? El pasado de los birds. Let me check. Esto lo voy a poner por acá arriba. Let me check. Voy a sacarlo. Let me check. Goodbye, ¿ya? At least. Now, I want you to repeat, please. Quiero que repitan, repeat after me. Yes. Talk on the phone. Repeat after me, please, students. On the phone. Excellent. El pasado sería. Talk on the phone. Talk on the phone. Very good. Study English online. Study English online. Good. Study English online. Study English online. Good. Take online lessons. 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 Wash the hands. Wash the hair. Watch the hands. Watch the hands. half long had lunch excellent breakfast 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 dinner was boring we're boring yes ok vamos a ver entonces algunas oraciones please para que ustedes vean cómo se arman las oraciones que vamos a poner a cantos let's practice let's practice vamos a poner aquí entonces let's practice let's practice let's practice let's practice let's practice let's practice talk on the phone right talk on the phone good get a picture talk on the phone que recuerda en español con llamar por teléfono es así que vamos a poner a ver una aquí hasta aquí a una japonesa ella habló por teléfono pero con su boy friend y habló por teléfono pero con su boy friend vamos a cambiar de posición de posición a ver let me shake ya está ya está hablando del otro lado ya a ver vamos a hacer la oración primero ya empezamos a hacer la oración en presente la oración en presente sería she verdad porque es ella she she talks on the phone she talks on the phone with vamos a hablar que habló con su con su enamorado ya with her boyfriend con su enamorado with her boyfriend teacher boyfriend qué significa boyfriend teacher enamorado no en este caso no creo que todavía andreita y la otra compañerita no tengan boyfriend no no todavía no están a la edad cierto y eso no andreita y diana y eso no todavía no boyfriend yes very good así debe ser que todavía están muy niñas todavía no es su tiempo para estar pensando en eso cuando ya están grandecitas las señoritas tengan su carrera y recién ya she talks on the phone with her boyfriend cómo que enamorado está hablando de la riera enamorado es boyfriend she talks on the phone with her boyfriend que es ella conversa por teléfono con su boy vamos a buscar un boy pero no hay un chico la vamos a poner de un guy que es un guy es un guy a ver su boyfriend que sea este boyfriend este boyfriend es un guapetón creo oh my gosh let me shake he está happy happy good ahí está su boyfriend look at this her boyfriend ahí está su guapetón está muy guapetón ahí su boyfriend let me shake vamos a poner acá un cell phone vamos a poner acá un cell phone please un cell phone good let me shake un cell phone yeah very good este cell phone me parece que está better no como su canal teacher teacher el channel i don't know the channel i don't know what about that but uh let me shake un cell phone you have the cell phone y hasta good i thought i said yeah let me shake it okay good okay vamos a poner que los espacios y esto ya está bien chico a ver a que te conectan un cell phone ya que es del boyfriend tiene su cell phone que ya están que es también she talks on the phone with her boy fría es la oración y está en la present pero como estamos viendo el tiempo pasado ahora tenemos que negar ahora tenemos que decir la oración en el pasado y cómo se dice la oración en el pasado fischer remember para eso vamos a recordar cómo se cambia el top en la fondo en el past tense primero debo reconocer al verbo para saber aquí students aquí es alberto este top es de ver es el verbo y a eso en lo que yo tengo que cambiarle en la noche ahora vamos a ver si toques en de paz como ser una pasta en tíxor de mi cheque me dice cuadro a toques hayan tíxor y si tan fácil dicho top aquí le pongo top ya si top on the phone with her boyfriend ya es ella habló ayer con su enamorado le puedo poner un día por ejemplo puede ser ayer ya estoy para que la noción tenga más concordancia ya estoy no ella chico on the phone with her boyfriend y a story ella conversó con su enamorado ayer no ya estoy ya está mira esa es la present la forma en el presente y esto es en el pasado chico la chico la siguiente piel la siguiente picture pichón la siguiente picture que es porque la siguiente picture tenemos estar en inglés con la ingles guay inglés online y el que no estudió en 10 antes teníamos que pagar bastante de manera de más económica y virtual así así es como los enseñan así como la única diferencia que hacen más jueguitos y nosotros estamos trabajando con lo que es quiz es un bien que estamos haciendo nosotros y es lo que es quizá que tenemos inglés online en inglés online de inglés online inglés online yes ok muy bien que es ok muy bien no es este pico chumai no no es inglés online inglés online y es aquí está en let's practice inglés online ya a ver cómo se dice él estudia él estudia inglés él estudia en analyst y restar es que está eres que están es inglés que estaré English online él estudia inglés en línea no online english a ver let me say online english english online and i'm sorry sorry es al revés dice no a ver dice online english sorry estaba hablando yo al revés i study online english online english yes 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 very good en este caso ustedes como les digo se están apriendo lo que es english online english online no online english learn english online yes free english online let me shake sell the study english online oh yes yeah yes good se dice english online se dice come on please ah learn english online yeah learn english online good ah es una action english online good study english online that's good también lo que puse my gosh acá me ha dicho que cambie no 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 se cambie como me hace sugerir mala como me hace sugerir mal yo me saca cambie no no se dice ingles online así siempre decimos ingles online ingles online ingles online good sorry sorry ah por acá había una ahora cómo hacemos la oración del pasado he que he remember que acá este study se le agrega una y s porque está con he y aquí el verbo en este caso estar y estar y para este estar y es el ver lo vamos a cambiar como lo cambiamos el pastel estar y entonces yo pongo así y repastan como sería estar y estar en inglés online ingles online ingles online yes y estar en inglés online el estudio ingles en inglés en línea y es ingles online ingles online y estar en inglés carlos ese video lo va a subir a youtube o no? yes va a subir a youtube, that's right, good jodanle and now take online lessons aquí students take online lessons ¿no? ¿qué están haciendo ustedes? teacher tell me, teacher, tell me teacher, si lo va a subir me puedes ir a su canal para ver yes pero también lo van a ver en la platform también lo van a ver en la platform bien basada así que don't worry be haggis yes, don't worry be haggis chicos, no se preocupen sobre esto, todo va a estar en la platform todo va a estar en la platform ya, aquí tenemos una girl ya lo que están haciendo ustedes chicos, recuerden así me ven ustedes a mí, ¿verdad? o en este caso compartiendo mi pantalla good, aquí están, ¿ve? ya prácticamente mira, estamos aprendiendo esto, ¿ve? ya, aquí en este caso es una girl, ¿cómo se veía? she, ¿verdad? she ¿qué más? she takes online online lessons, ¿verdad? online lessons, good she takes online lessons, ¿verdad? ella toma clases en línea, ¿verdad? she takes online lessons es lo que están haciendo ustedes, ¿no? en este caso Diana y tía Bea están haciendo, mira, a mí me están viendo el video, good es lo mismo que yo hago, lo mismo que hacen en inglés online, good yo, teacher, yo good, very good ahora, aquí vamos a cambiar entonces she, ah, y en este caso aquí, ¿cuál es el verb, chicos? ¿cuál sería el verb? el verbo, ¿cuál sería? mmm, she students, please, ustedes ahí en su pantallita tienen un lápiz, ¿pueden rayar mi pantalla? ¿cuál será el, este, el verbo? she takes online lessons sí, pueden rayar, rayen, busquen, busquen hay una expresión, please hay una anotación ahí que ustedes pueden, este, please rayar mi pantalla ahí, lo que tienen cellphone sale un lápizito en el lado izquierdo profe, yo no tengo selfie no, aquí, a mí no me sale porque estoy en laptop porque estoy en laptop ah, ahora, lo que tienen laptop, muevan su mouse en la parte de arriba le va a salir una palabra que dice anotar, oh my gosh no todo, ya, te empiezas a más solamente el ver, nomás ya, te empiezas a más profe, ¿cómo? ¿cómo se hace eso? ahí está, en la parte izquierda lo que tienen selfie, en la parte izquierda hay un pencil eso ya se está y lo que tienen lápiz, lo que tienen laptop sorry, arriba le hacen anotar busquen la expresión que dice dibujar y en el mismo bar van a encontrar circle ahí pueden circle, debe haber un circle ya, very good, excel ya, a ver, aquí, ¿cuál sería el verb? excellent, Carlos, very good, Carlos thank you so much ese es el verb ¿quién más? ¿quién más me dice cuál es el verb? very good, Justin ese es el verb, very good Andrea, come on Andrea no dice nothing good ese, ese sería el verb very good ok, Andrea, thank you so much pero con una arriba te ha sido Andrea good, ese sería el verb very good very good now, aquí, entonces, ¿cómo cambiamos el past tense? a ver, she takes ¿cómo se cambia el past tense de she takes? en este caso sería she took, ¿verdad? she took good she took she took ok, she took online lessons ¿verdad? online lessons good, excellent ella tomó clases en línea she took online lessons good she took online lessons ella tomó clases en línea good she took online lessons y vamos a ponerle este a ver que sea la noche pasada last night ya la noche pasada o sea, como ayer, ¿no? last night yeah, very good last night thank you, Carlos por esos heart gracias por su corazoncito, Carlos good thank you so much good me da mucho heart mucho corazoncito mucho heart good excellent last night now let me check let's continue, please let's continue yeah, let's continue vamos a colocar, please let me check good este, please ahora vamos a ver el siguiente punto dice acá let me check dice wash the hands no, lavar las manos student, remember hoy en día en estas épocas de cuarentena y esa época de virus it's very important to wash your hands es muy importante lavarse las hands student, ¿yes? porque si usted no se lava las hands oh my gosh te puedes contaminar student y después my gosh y ahí queda yeah yes oh my gosh let me check ya está ya está ya está una picture de un niñito ya un niñito que le gusta lavar sus hands ok, good excel happy, 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 happy no no, no, no no me olvides good no okey, pueden lavar sus hands ahí no, no, no no me olvides good remember que tienen que lavar sus hands por cuántos segundos how many seconds por cuántos segundos 20 20 20 seconds very good 20 seconds y el más cuidadoso hace pues 30 seconds pero más o menos por lo menos 20 seconds ya es suficiente students ya es suficiente con 20 seconds let me check profe, lo hallamos profe, va a haber segundo zoom vamos a ver si no acabamos hacemos un segundo zoom she washed verdad she washed she washed online lessons no, no sorry, sorry she washed no, she washed no sería she ¿verdad? sería he ¿verdad? he washes ¿qué? his hands él lavó él lava sus manos ¿verdad? he washed his hands tell me ¿cómo se le past 10 t-shirts solamente le agregamos ed ya está he washed his hands él lavó sus manos ¿cuándo? hace 3 minutos ok vamos a poner así 3 minutes ago ya ese 3 minutes ago it means se lavó las manos hace hace ago it means hace 3 minutos ya he washed his hands aquí está el bird he washed his hands 3 minutes ago él lavó sus manos hace 3 minutos good que más que más tenemos a ver tenemos un have breakfast un desayuno students let me check let me check have breakfast 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 good aquí está aquí tenemos un bol good chicos atentos miren cómo estoy haciendo porque ustedes también van a hacer homework oh thank you so much por la check check me ha impuesto todo check 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 thank you thank you so much por la check good excellent aquí tenemos el niño ya el niño está tomando su desayuno entonces yo digo así vamos a poner el chico ya carlito el niño toma su desayuno como digo el niño tomó su desayuno cuál es el pasado es el verbo ya es de ver si james y saber cómo lo cambiamos en el pasto en saber que significa almorzar y javier a todo cambia por ejemplo entonces yo digo así de boy had breakfast el niño tomó desayuno had breakfast y es very good y aquí lo cambio en el past en el pasado no de boy had breakfast the boy had breakfast es very very good ok bien chicos vamos a ver el segundo zoom ya este please vamos entonces a regresar ya saben que es en el mismo link verdad carlos me lo envía porque el mismo link porque es el mismo es el mismo link es el mismo link va a ser rapidísimo nada más para poder entrar rapidísimo y es el mismo link vamos a entrar ya en un ratito para que le voy a dar a carlos la invitación porque no puede este carlos cópia la de esta invitación que te voy a dar carlos y donde está le perdí a carlos oh my gosh porque voy a enviar a qué hora atrás ahorita nomás entramos chicos ahorita nomás entramos please a ver este no le enviaba a justin carlos no te tengo aquí en el chat a ver carlos diana andrea justin carmen dime le enviaba a justin si ahorita regresamos please a zoom ya dice dos hay dos justin acá porque dos justin y carlos carlos ahí te envío el link ya copia y pega nada más ya vamos a rezar el mismo link ya chico 1 2 3 salimos regresen al mismo link ya ahora sí copia y copia ya está ahora sí voy a cerrar se va a borrar todo 1